Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de este curso de programación en Java. Bueno, pues continuamos avanzando y ya pues vamos casi terminando con los componentes básicos de Swing. Los componentes avanzados los veremos más adelante en el curso. Y vamos a ver en esta ocasión pues el Control J Spinner. Control J Spinner todos lo hemos visto alguna vez, aunque seguramente pues no lo identifiquemos con este nombre, ¿no? Es un cuadro de texto con dos botones a la derecha que normalmente pues contiene datos de tipo número, ¿no? Para con estos botones incrementar o disminuir esos valores numéricos. Para crear un control de estas características en una aplicación Swing, lo que tenemos que hacer es utilizar la clase J Spinner de la API de Java. Y esta clase J Spinner pues tiene dos constructores. El constructor por defecto, que no lleva argumentos, y un constructor que como argumento nos pide especificar un modelo de Spinner o control de este tipo, ¿no? Vamos a verlo como siempre sobre la práctica para entender todo esto mejor. Así que vamos allá. Bien, pues vamos a partir como siempre de un ejemplo muy sencillo en el cual pues tenemos la clase principal, tenemos el marco y tenemos la lámina como siempre. Si ejecutamos, bueno, pues aquí tenemos un marco completamente en blanco y en el constructor de la lámina pues vamos a crear nuestro J Spinner, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es pues una breve visita a la API de Java pues para poder ver cómo efectivamente está definida esta clase, ¿no? Entonces, si nos fijamos en los constructores, pues tal y como os he indicado, pues tenemos el constructor por defecto y un constructor que nos pide un modelo. Vamos a comenzar por utilizar el constructor por defecto. Lo que hace es pues crearnos un control de este tipo, un J Spinner básico, es decir, con unos valores numéricos que se incrementan del 0 al infinito, tanto de forma positiva como de forma negativa comenzando por el 0. Enseguida lo vais a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues para crearnos un control de este tipo, pues lo que hacemos es crearnos o instanciar esta clase, ¿no? J Spinner, vamos a llamarle por ejemplo control igual a new J Spinner, utilizando el constructor por defecto, ¿no? Y una vez que hemos creado la instancia, pues lo único que tenemos que hacer es agregar a la lámina con el método add este control. Bueno, pues lo agregamos. Hecho esto, pues si ejecutamos el programa, no hemos especificado ningún tipo de disposición de la youth ni nada, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un J Spinner y estoy seguro de que todos hemos visto alguna vez un control de este tipo, ¿no? Si os fijáis, pues tiene dos botones pequeños a la derecha y si vamos jugando con esos botones, pues esos valores numéricos se incrementan hasta el infinito de forma positiva y hasta el infinito de forma negativa. Una característica que tienen estos controles por defecto es que al ejecutar el programa, el tamaño que le da a este control es el tamaño necesario para que el primer elemento del J Spinner, pues quepa adentro, ¿no? Entonces, como comienza por el cero, se adapta a la cifra cero. Pero esto, pues tiene un problema y es que en cuanto empezamos a incrementar, cuando llegamos al 10, pues no se ve, ¿no? Es decir, fíjate como aquí voy por el 12, se ve el principio del número 2, pero no se llega a ver del todo, ¿no? Esto se puede modificar, por supuesto, con un método perteneciente a la clase J Spinner. Bueno, más que J Spinner, a la clase J Component de la que hereda J Spinner. Lo vamos a ver ahora después. Esto, en principio, pues es lo que nos construye utilizando el constructor por defecto. Pero, ¿qué ocurre si utilizamos el otro constructor? El que nos pide, como argumento, pues un Spinner Model. ¿Qué es esto de un Spinner Model? Bien, por defecto, un control de este tipo, como habéis podido observar, sirve para representar valores numéricos, ¿no? Que se incremente, no se decremente. Pero, adicionalmente, también podemos hacer que un control de este tipo represente fechas o represente valores de texto. Valores de texto que normalmente van en forma de lista. Y para hacer esas listas, normalmente lo que hacemos es construir un array, ¿no? Es decir, además de valores numéricos, pues podemos representar muchas más cosas. Y es lo que nos permite este constructor, representar otro tipo de valores diferentes a unos valores numéricos enteros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tendríamos que hacer si quisiéramos que este control representara una fecha? Bueno, pues tendríamos que especificarle el Spinner Model. Y para especificar un Spinner Model de tipo fecha, pues tenemos que utilizar una clase que tenemos en la API, que es la clase SpinnerDateModel. Especificando esta clase como argumento del constructor de JSpinner, pues conseguiremos que represente valores de fecha. Y si queremos que represente una lista de valores de texto, que lo vamos a hacer ahora después, en vez de utilizar la clase SpinnerDateModel, pues tendríamos que utilizar la clase SpinnerListModel, ¿no? Esas clases, como digo, están en la API. Es decir, si en la API nos vamos a las clases que comienzan por S, pues tarde o temprano nos encontraremos con estas clases de modelos de Spinner, ¿no? A ver, bajando un poquito, mira, aquí tienen que estar, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos la clase SpinnerDateModel. Utilizando esta clase como argumento del constructor de JSpinner podemos representar fechas y utilizando esta, pues podemos representar listas, ¿no? E incluso, pues podemos representar otro tipo de objetos como números, pero números con un formato específico, ¿no? Números decimales, números con otras características. Vamos a ver cómo representaríamos, por ejemplo, una fecha. Bueno, pues lo único que hay que hacer es, en el constructor que hemos utilizado de JSpinner, pues en los argumentos, decirle que queremos un NewSpinnerDateModel. Y bueno, pues especificando esto, es decir, instanciando esa clase realmente, bueno, pues al ejecutar, vemos que ahora lo que hace es representarnos la fecha, ¿no? La fecha y la hora. Fijaros que nos aparece aquí, pues la fecha, la fecha de hoy y la hora. Si jugamos con los botones que hay a la derecha, pues podemos aumentar o disminuir la hora y los minutos y si seleccionamos, por ejemplo, pulsando con el ratón en el día, pues se incrementará o disminuirá el día, ¿no? Y lo mismo con el mes. Podemos modificar el mes pulsando sobre él. Bueno, pues aquí modificamos el mes. Al cambiar de un año para otro, pues también se modifica el año, ¿no? Y esto lo conseguimos, pues con un SpinnerDateModel. Luego, si queremos modificar el formato de la fecha, pues para que aparezca solamente la fecha o para que aparezca solamente la hora o hacer cualquier otro tipo de operación, pues ya nos tendríamos que ir a la API, ir a la clase SpinnerDateModel y, bueno, leer detenidamente esta clase para ver qué métodos son los que tiene esta clase y qué métodos hereda de otras clases, ¿no? Y utilizando los métodos pertinentes, pues a lo mejor conseguimos cambiar, a lo mejor no, conseguiríamos cambiar de forma segura, ¿no? El formato de esa fecha. Vamos a ver ahora cómo crear un JSpinner con una lista. Para eso tenemos que utilizar la clase SpinnerListModel. Vámonos a la API. Si pulsamos en la clase SpinnerListModel, pues si nos vamos a los constructores, bueno, pues fijaros que tenemos el constructor por defecto. Tenemos un constructor que lo que nos pide es un objeto de tipo lista y tenemos un constructor que lo que nos pide por parámetros es un array de objetos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo podríamos utilizar esta clase de SpinnerListModel para construir un spinner con elementos de texto, por ejemplo. Primero lo que tendríamos que hacer es crear el array que va a contener los elementos que queremos que aparezcan en esta lista, ¿no? Luego entonces, antes de crear el objeto de tipo JSpinner, pues tendríamos que crear ese array de objetos y vamos a crear un array concretamente de strings, ¿no? Vamos a llamar a este array, por ejemplo, lista y ahora pues vamos a utilizar la sintaxis más sencilla para crear un array. Vamos a incluir, por ejemplo, en esta lista, pues los meses del año, ¿no? Podríamos incluir, por supuesto, lo que quisiéramos. Luego entonces, entre comillas, porque son datos de tipo string, pues ponemos, por ejemplo, aquí los cuatro primeros meses del año y con esto será suficiente, ¿no? Con lo cual ya hemos creado un array de tipo string. Y ahora, pues lo único que hay que hacer es especificar en el constructor de JSpinner, pues que le vamos a pasar por argumento un SpinnerListModel. Y como hemos visto hace un instante en la API, podemos utilizar el constructor por defecto o podemos pasarle a este constructor de la clase SpinnerListModel un argumento de tipo string, ¿no? De tipo array, perdón, lo que acabamos de verlo. Entonces, si le paso por argumentos a este constructor la lista, el array que acabo de crear, bueno, pues esto me creará un JSpinner con estos elementos, ¿no? Entonces, si pulsamos, pues vemos que efectivamente aquí tenemos ese JSpinner con los cuatro primeros meses del año. Aquí está, ¿no? Fijaros que lo que dije antes, cuando pasamos de un mes a otro, pues hay algunos meses que no caben porque estos JSpinner se adaptan por defecto al tamaño del primer elemento. En este caso, en concreto, se está adaptando al tamaño de enero. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a febrero, pues febrero no se ve del todo, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar el tamaño de estos JSpinner que nos da por defecto? Bueno, pues la clase JSpinner hereda de la clase JComponent, si no recuerdo mal, un método que es el método setPreferedSize. Este método setPreferedSize pide por argumento un objeto de tipo dimensión. Algo que hemos visto ya hace unos cuantos vídeos, ¿no? Luego entonces, bueno, vámonos a la API, un segundito, vámonos a la clase JSpinner y aquí pues vamos a buscar ese método de setPreferedSize. Como es un método que hereda de JComponent, creo que era, pues vámonos a los métodos que hereda de otras clases y por aquí, pues en algún sitio tiene que estar. Bien, lo tenemos justo aquí, heredando de JComponent, ¿no? Si pulsamos en este método, pues vemos en la API que efectivamente este método perteneciente a JComponent nos pide un objeto de tipo dimensión. En definitiva, ¿cómo hacer para que un JComponent, por ejemplo, un JSpinner, perdón, como por ejemplo el que tenemos en pantalla, tenga un tamaño determinado? Pues el primer paso sería crearnos un objeto de tipo dimensión y después de crearnos un objeto de tipo dimensión, pasarle ese objeto de tipo dimensión al método setPreferedSize, ¿no? Y todo esto antes de agregar el control a la lámina. Es decir, después de haber creado el JSpinner, pues nos creamos un objeto de tipo dimensión al cual vamos a denominar D, por ejemplo, y le decimos que esto es igual a NewDimension. Y luego, pues esta clase Dimensión tenía un constructor que admitía dos parámetros, un Width, un Ancho y un Height. Pues por ejemplo, si le decimos que tenga 200 píxeles de ancho por 20 de alto, no sé exactamente cómo va a quedar, ¿no? Si vemos que no queda muy estético, le cambiamos las medidas. Bueno, pues con esto acabamos de construir un objeto dimensión al cual he denominado D. Y ahora, pues una vez que nos hemos creado ese objeto, tenemos que utilizar para nuestro control JSpinner el método setPreferedSize que hemos visto hace un instante en la API. Fijaros cómo nos pide por argumento un objeto de tipo dimensión y aquí pues le indicamos el objeto de tipo dimensión que he denominado D. Y una vez hecho esto, agregamos el control a la lámina. Con lo cual ahora sí ejecutamos, fijaros cómo ya consigo un JSpinner bastante más ancho, ¿no? Y esto pues ya me permite ver todos los valores del JSpinner, incluso es demasiado ancho, ¿no? Sin ningún problema. Esta sería la forma de cambiar el tamaño de un JSpinner. Si utilizáis Layout, como por ejemplo BorderLayout, pues ya sabéis que se adaptaría este control a la zona norte-sureste-oeste en el que colocarais el componente, ¿no? Pero como no es el caso, porque aquí utilizamos un FlowLayout, el Layout por defecto, pues tenemos que especificarle el tamaño de esta forma. Podríamos incluso, ya que tenemos un JSpinner que admite por argumentos, por parámetros, un Spinner List Model, una lista, ¿no? Que a su vez pues admite unos valores de texto. Podríamos incluso crear un JSpinner que reflejara, por ejemplo, todas las fuentes que tengamos instaladas en el equipo donde se está ejecutando ese programa. Hace ya bastantes vídeos utilizamos un ejemplo donde veíamos un listado con todas las fuentes que tenemos instaladas, todos los tipos de letra que tenemos instalados en nuestro ordenador. Lo que habría que hacer es sustituir el Array que hemos creado hace un instante con los meses del año por la instrucción que nos permite averiguar todas las fuentes que tenemos dentro de nuestro PC. Como digo, es una instrucción que vimos y explicamos ya hace muchos vídeos. Por ahí anda, ¿no? Tenemos que utilizar pues la clase GraphicsEnvironment y esa clase pues tiene un método que es GetLocalGraphicsEnvironment y a su vez pues tenemos un método que es GetAvalivableFormFamilyNames, ¿no? Es decir, lo siguiente, GraphicsEnvironment y aquí, bueno, pues utilizamos el método GetLocalGraphicsEnvironment y a su vez le decimos que nos devuelva GetAvalivableFormFamilyNames, ¿no? Voy a echar un poquito a la derecha para que podáis ver el final de la instrucción. Aquí iría un punto y coma. Lo que estamos haciendo con toda esta instrucción, por supuesto, deberíais de importar los paquetes, que ya los importé yo arriba, los paquetes pertinentes para que esto funcione, ¿no? Decía, lo que hemos hecho con esta instrucción es almacenar en el ArrayLista pues todas las fuentes o tipos de letras que tengo yo disponible en mi ordenador y si lo estáis haciendo a la par que yo, pues en el vuestro, ¿no? Si ahora le doy al Play, bueno, pues aquí la primera fuente que sale en mi caso es una fuente con un nombre muy pequeño, se llama 3T, ¿no? Pero fíjate que en cuanto empiezo a avanzar, pues ya me van saliendo todos los nombres, ¿no? Bueno, pues este sería otro ejemplo. Y para ir terminando este vídeo, como el uso más frecuente que se le suele dar a los JSpinners es para representar valores numéricos, tal y como hemos hecho al principio, voy a volverlo a dejar como estaba, vamos a dejar el tamaño con estas dos instrucciones pero lo que voy a hacer va a ser dejar el spinner, voy a comentar esta línea incluso para tenerla ahí de referencia, dejar el spinner por defecto, es decir, con valores numéricos, ¿no? Bueno, pues recordamos que aquí pues tenemos un JSpinner que representa valores numéricos. Sin embargo, al utilizar el constructor por defecto de la clase JSpinner pues comienza por el 0 y podemos ir hacia adelante y podemos ir hacia atrás. ¿Podemos nosotros acotar estos valores? Es decir, decirle que en vez de empezar en el 0, empiece en otro valor. Decirle también que tenga un tope por arriba y que tenga un tope por abajo. Y también decirle de cuánto en cuánto tiene que ir, porque por defecto va de uno en uno. A lo mejor deseas que vaya de dos en dos o de tres en tres. ¿Se puede hacer todo esto? ¿Cambiar los parámetros del JSpinner? Sí. Esto lo podemos hacer utilizando no el constructor por defecto, sino el otro constructor que nos pide un modelo. Y el modelo a utilizar cuando queremos hacer esto, pues es el spinner. Lo hemos visto hace un instante en la API de pasada, ¿no? Number model. Este modelo, esta clase, nos permite especificar todos estos parámetros, ¿no? Valor inicial, valor tope por arriba, valor tope por abajo y de cuánto en cuánto quieres ir. Entonces vamos a echar un vistazo a la API, a esa clase de spinner number model. Bien, aquí tenemos la clase spinner number model y el constructor o constructores de esta clase, pues son varios, ¿no? Por ejemplo, tenemos el constructor por defecto, pero luego fíjate que tenemos, por ejemplo, este constructor que nos permite especificar el valor inicial, el valor mínimo, el valor máximo y de cuánto en cuánto va, ¿no? Que sería StepSide. Y además, este constructor permite especificar estos valores con decimales. Y tenemos otro un poco más sencillo que es exactamente igual, pero pudiéndole especificar el valor inicial mínimo máximo y de cuánto en cuánto va con valores enteros, ¿no? Que es el que vamos a utilizar nosotros ahora. Luego también hay otro constructor que permite especificar, pues, un parámetro de tipo number perteneciente a la clase nombre, después otro perteneciente a comparable, etc. Bueno, pues vamos a utilizar, como digo, el que lleva valores enteros, ¿no? En sus argumentos. Luego, entonces, lo que tendríamos que hacer aquí, pues, tal y como hemos visto antes, es decir que esta clase jjSpinner tiene que recibir por parámetro un newSpinnerNumberModel. Y aquí, pues, en vez de utilizar el constructor por defecto de esta clase, vamos a decirle que, por ejemplo, tiene que comenzar en el 5 por cambiar algo, el valor mínimo tiene que ser el 0, que sería el segundo argumento para que no nos permita ir a valores negativos, el valor máximo tiene que ser 10 y tienes que ir en principio de 1 en 1. Luego, si queréis, lo cambiamos, ¿no? Hecho esto, pues, si ejecutamos el programa, aquí tenemos el jjSpinner, pero fíjate cómo nada más ejecutarlo, pues, comienza por el 5. Si vamos aumentando los valores, va de 1 en 1, pero no pasa del 10. Y si nos vamos hacia abajo, pues, también va de 1 en 1, pero no baja del 0. Si queremos decirle que en vez de 1 en 1, pues, vaya de 2 en 2, bueno, pues, cambiamos el último argumento, ¿no? Si cambiamos el último argumento y volvemos a ejecutar, bueno, pues, ahora 5, 7, 9. Y del 9 no pasa porque se iría al 11, ¿no? Y lo mismo hacia abajo. Bueno, pues, todas estas son las formas de trabajar con un jjSpinner. Para terminar este vídeo, simplemente os digo que os fijéis en lo siguiente. Acabo de volver a poner el último argumento para que vaya de 1 en 1. Fíjate que cuando creamos un componente de estas características, pues, normalmente, cuando nos encontramos este tipo de componentes en formularios web y en otras interfaces gráficas, para avanzar, instintivamente, solemos utilizar el botón inferior y para disminuir el de arriba. Sin embargo, aquí, en Swing, en Java, parece ser que funciona al revés. Es decir, si nosotros utilizamos el de abajo, que instintivamente se suele utilizar para avanzar, lo que hace es lo contrario, lo que hace es disminuir. Y al revés, ¿no? ¿Se puede cambiar el comportamiento de estos botones para que el de abajo suba y el de arriba baje? Es decir, el comportamiento contrario al que tiene por defecto. Sí. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo vídeo. Porque, además, para explicar esto, cómo cambiar el comportamiento a estos botones, que es una cuestión menor, ¿no? Vamos a ver un concepto que hasta ahora no hemos visto en el curso y que es muy importante en Java. Y no lo hemos visto hasta ahora porque yo considero que es algo especialmente complejo, pero que no hay más remedio que verlo porque se utiliza muchísimo, que son las clases internas, pero anónimas. Sí que nos hemos cansado de trabajar hasta ahora con clases internas, sobre todo a la hora de gestionar eventos. Lo hemos hecho muchísimas veces. Pero hasta ahora no hemos utilizado ni una sola vez lo que se conoce en Java como una clase interna anónima. Las clases internas anónimas lo que nos permiten es ahorrarnos muchísimo código a la hora de manejar clases internas. Lo único que ocurre es que tiene una sintaxis bastante compleja de entender. Por eso no lo he querido ver hasta ahora. Pero, como digo, eso lo veremos en el próximo vídeo y utilizaremos esa clase interna anónima que vamos a crear y explicar para modificar el comportamiento de este JSpinner. Así que, bueno, pues os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Antes de irme me gustaría mencionar otra cosa más. Y es que algunos de vosotros me pedís ejercicios, algo que, pues, la verdad es que tenéis toda la razón, ¿no? Porque llevamos ya casi 100 vídeos y no hay ni una sola práctica para realizar en el curso. Bien es cierto que nosotros vamos realizando prácticas sobre la marcha, pero son prácticas las cuales voy haciendo yo. Quizá vendría muy bien tener una especie de ejercicios propuestos y resueltos para que podáis hacer vosotros. Bien, pues los voy a incluir y además en breve. Así que, bueno, empezaré por incluir los ejercicios básicos y luego, bueno, pues iré incluyendo ejercicios más avanzados hasta colocar los ejercicios a la altura de la explicación sobre la que estemos. Dicho esto, ahora sí, os espero en el próximo vídeo. Hasta entonces, que os vaya bien.